¡Hola a todos! Abrimos una nueva tanda de juegos que acaba de llegar al canal. ¡Adelante chicos! Gracias Pacheco, hola Lucía, ¿qué tal? Hola, muy bien. Chicos, chicas, aquí estamos con este unboxing veraniego y es que no dejan de llegar los juegos. Al final tú te puedes ir de vacaciones, pero los juegos no se van de vacaciones. Te estarán esperando. Están esperando, antes o después están aquí. Y estos son algunos de los juegos que nos han ido llegando a lo largo del mes de julio y que os estamos abriendo ahora para que podáis ver, ¿vale? Tenemos cosas muy interesantes, cosas a las que teníamos muchas ganas y que incluso pensábamos que no íbamos a volver a ver en castellano, como es este Seasons. Tenemos la nueva temporada de Unmatched, de TCG Factory. Tengo el Ford, que me lo ha cogido, estuve en el otro día en Júpiter Juegos y lo vi y dije me lo tengo que llevar, que le tenía muchas ganas. Nos han enviado este libro-juego que está todo el mundo loquísimo en las redes sociales con él y algunas novedades de Smoggy como la expansión del Jamaica y otro juego más de Reiner Nizia, que sin lugar a dudas es el mayor creador de juegos junto con Uwe Rosenberg que tenemos. O sea, hace una cantidad brutal de juegos. Así que vamos a empezar a abrir cosas. Voy a ver si no la lío mucho. ¡Oh, que se nos cae! ¡Se viene abajo el fuerte! Y vamos a empezar a ver cosas. Y luego tengo una cosa muy especial que, mira, os la voy a enseñar primero porque esto nos ha llegado hace muy poquito, me escribieron, y es de una tienda que se dedica a hacer material como este para hacer tus juegos un poquito más guays. Para, como digo yo, y perdonadme la expresión, upgradear. Es Mipel Upgrade. Vamos a poner un enlace aquí en la descripción para que lo tengáis, pero bueno, aquí veis un poco la dirección de MipelUpgrade.com y pues lo que te manda son pegatinas como estas que yo he abierto de diferentes juegos, nos contactaron, me dijeron que quería ver, les dije enviadme la de Clank, que me encanta, y enviadme el Lord's of Waterdeep, que también me gusta mucho. Y como las pegatinas se ven, esperad, la voy a abrir y la saco, pero lo que más mola es que estén pegadas, pues he pegado ya unas cuantas para que los viéramos. Así que esto más que un unboxing, es pues, bueno, un... Un te enseño lo que ya tengo. Exacto, un te enseño lo que ya tengo, bien definido. Bueno, pues estos son las pegatinas, como vienen, como veis ya he estado pegando... Lo pongo ahí, a ver, como... Ah, en este. Vale, ya he estado pegando algunas. Sí, que me molan las calabinitas. Sí, ahora las vas a ver pegadas. Y me venía de regalo esto, pues, como a un poco de promoción de algunos de sus juegos, de Vilticulture, del Carcassonne, del Everdell, de la Isla de los Gatos, del Ruth, del Scythe y del Draftosaurus. Esto se lo puedo pegar, tengo Draftosaurus, aunque solo había uno pegado, pero bueno. Y el Cat Island se lo podemos dar a Raúl. Por ejemplo, también. Y esto está así. Y este también te venía de regalo, que lo que tiene son personajes clásicos que vemos aquí, pues, desde las Tortugas Ninjas hasta algunos de la Liga de la Justicia o los Thundercats o los Masters del Universo para colocárselos a algunos Mipers, lo cual es muy divertido. Y os voy a enseñar las cositas que he ido pegando ya para que veáis cómo queda esto todo upgradeado. Cada vez que digo eso, mola un Elfo. Bueno, estas son algunas de las pegatinas que le hemos colocado. Este es el Clank, que ya veis cómo están aquí los cuatro personajes, y el dragón. Y como veis, vienen por ambas partes. El dragón mola un montón. El dragón mola mogollón, así. Esas serían un poco las miniaturas que tenemos. Y os voy a enseñar la de Lost of Waterdeep, que no las he pegado todas porque quería que vierais cómo venían en lo que es la hojita. Y aquí, pues, podemos ver la del jugador inicial, que es esta torre, ¿vale? Que esta es el mismo modelo por ambos lados, las calaveritas que veías y los diferentes personajes de los diferentes gremios. Si os fijáis, además, las pegatinas están hechas de tal manera que aunque esté el pegado se sigue viendo totalmente el color de fondo, ¿vale? No tapan el color para que no tengas tampoco mucho problema. Aunque, bueno, aún así, visto desde arriba sería muy fácil ver el color, ¿vale? Y estas solo tienen un lado. Estas no tienen frontal y trasera. Bueno, las pegatinas, los muñequitos, tienen los colores, la capa del color que le toca. Sí, sí, va un poco de ese palo también. O sea, este tiene un poquito verde, este tiene un poquito amarillo, rojo, este tiene este como azul o así, este gris también. O sea, que van un poco tematizados también en su color. Pero bueno, aún así, importante. Estos son los marcadores que usamos para el tema de los puntos, la puntuación. y pues había dos personajes especiales en el juego, que son este y este, que no tienen facción. Pero bueno, ahí tenemos el resto de facciones, los resases, los harpers, los harpistas que están por aquí, la guardia de las ciudades, creo que son estos. No, estos son los Greyhound, no me acuerdo ahora mismo. Lo tendré que mirar. Pero bueno, estos son como quedan las pegatinas, que ya veis, que quedan muy chulas, las calaveritas, pues evidentemente, por los dos lados. Y sí, ¿verdad? Y con eso, así tan sencillito, que además se pega súper bien, porque las he pegado y algunas las he tenido que despegar para cuadrar un poquito mejor y se despegan y se pegan sin ningún problema, ¿vale? Que eso yo creo que también es importante que se vea que es fácil. Vale, vamos a empezar. Que además te viene en un sobre y te viene con esto, para que no se te aboyen. Es un cartón, pero bueno, que te viene así en la carta para que no se desbloqueen. Vamos a abrir esto que tengo aquí a mano, luego me meto con todo lo demás. Expansión del Jamaica. El Jamaica lo tengo todavía sin probar, ¿vale? Así que no he probado el juego y ya tengo una expansión. Toma ya. Bueno, este juego, que tiene pinta de fácil, de hecho, seguramente sea de la próxima jornada de juegos que me preparen, que más o menos me preparo cinco o seis juegos y hasta que no lo grabamos no me preparo más. Es de la gente de Space Cowboys, que hacen juegos muy amables, muy sencillitos, pero que suelen molar bastante, como por ejemplo los Time Stories, que son suyos, o los Unlock. Hasta la vista, Cowboy del espacio. Ahí está. See you later, es Cowboy. Bueno, pues aquí vemos esta expansión de la tripulación, que en esta caja semi-rígida, que seguramente acabe en la basura, porque creo que todo esto nos entra perfectamente en la caja. Sí, esas cosas tiranlas, no las seis ratas. Y aquí tenemos, pues está, lo que son las reglas, que como veis, sencillito, y aquí te explica lo que hacen las fichas de tripulación. Aquí tenemos este añadido al mapa, o este tablerito, en el que imagino pues que lo que hacemos es poner a la tripulación para poder, perdón, adquirirla o comprarla, e incluirla en nuestras filas. Y mira que dibujo más chulo. ¡Qué guay! Esto sí, esto simula una especie de posada, de hecho, si os habéis fijado, que no sé si lo habéis hecho, estos son como mesitas que tienen sus taburetes, ¿vale? Es como un The Crew Wing. Y aquí, pues bueno, podemos ver las diferentes fichas de personaje. Claro, que estará ahí encima de la mesa, ¿no? Deduzco, y luego se dan la vuelta. Sí, imagino que cada mesa tendrá uno de estos, y imagino que tendrás que coger una sin saber qué tripulante tienes debajo, solo guiándote un poco del color, que te da una pista de qué tipo de tripulante es. Y luego, pues una ficha, ¡Venga! ¡Ah, qué guay! Una jarrita de hidromiel marinera. Te sirve de colgante. Me recuerda a los chupetes que se llevaban en los 90-2000. Cuando eramos jóvenes. ¿Te acuerdas de los chupetes? Sí, me acuerdo de los chupetes. Todas estas cosas las he tenido yo también. Y un macito de cartas, no son muchas, de apoyo a lo que es el juego. Esto, fuera también, luego lo recojo, que aquí pues vemos que tienen estos valores. Y tienen estos muñequitos tan monos. Ahí está. ¿Vale? Son cartas como de botín, con valores negativos y algunas con valores positivos. Luego viene esta cuna. Es curioso que la cuna de cartón es prácticamente más dura que la caja para darle consistencia. Pero bueno, esto viene por aquí. Y luego lo voy a guardar. No me voy a entretener mucho guardándolo. Tenemos cositas que ver. Y vamos a ver este San Francisco de René Néznia. René Néznia es el matemático de los juegos de mesa. Saca juegos de mesa cada dos por tres. Y bueno, y en verdad, en realidad, si lo haces, porque esos juegos suelen funcionar bastante bien y suelen ser bastante entretenidos y merecen la pena probar. Hace poquito probé el Wild Raiders de SDI y funciona bastante guay también. Y este San Francisco pues nos prepara un euro un poco más económico. Tiene pinta, que ahora lo veremos, de gestión. Pero aquí podemos ver un poquito el manual y la preparación. Néznia tiene juegos muy sencillos pero también tiene juegos más complejos. Este tiene pinta de estar en un camino intermedio que es una de las cosas que más se suele hacer últimamente. Los juegos que no son demasiado difíciles. Y aquí vemos algunos de los tableros que tienen este arte tan peculiar, tan bonito. Que imagino que habrá uno por jugador. Eso es. Estos los tableros se los queremos metiendo las cosas que vayamos cogiendo. La caja no pesa demasiado pero tiene, como veis, bastante material. Aquí tenemos esta especie de mercado de tablilla en la que vamos a ir metiendo cosas. Y una cosa que también le gusta mucho a Nistia que es un tío que le mola hacer cosas originales y le gusta esto mucho, pues mira, aquí vamos a poder construir edificios. Esto es muy Nistia también, el poder hacerte casitas y poder hacerte historias. Tiene varios juegos de este estilo que tienen cosas así. ¿Cómo se monta? Pues eso lo veremos cuando hagamos la partida. Pero de momento aquí tenemos este edificio para montar. ¿Vale? Qué curioso. Vamos a dejarlo por aquí. A lo mejor ahora luego miraremos la contraportada a ver si salen montados. Y aquí pues bueno, vamos más estos títulos de propiedad. Y aquí esto señores es una cuna de un juego. Lo demás nada. Qué guay. Totalmente tematizada incluso la caja por los laterales es muy preciosista con estos paisajes. Te metes totalmente en la historia. Aquí a ver si podemos ver mira aquí te dice cómo debes colocar los edificios montaditos. Y esto de aquí es con lo que utilizas para crear los edificios. Esto de aquí. Es la parte que nos faltaba. Sí, parece que son cajitas, ¿no? Sí. Parece que suena algo debajo ahí pero no quiero destrozarlo pero parece que suena algo debajo. Bueno, aquí lo que tenemos son estos tranvías. Un tranvía típico tranvía de San Francisco que imagino que será un poco la clave del juego que lo he dejado por aquí y el macito de cartas que vamos a ver si puedo abrir más o menos rápido. No voy a abrir fácil así que tiene algo difícil. Pues ya veis un poco cómo está el juego y lo curioso que es y lo bonito que es y bueno un tamaño bastante reducido así que no tiene pinta de ser muy difícil tampoco. Eran creo que siete hojas de manual. Aquí haciendo un estadio y este reverso son todos igual. Aquí los diferentes elementos de la arquitectura de San Francisco. Lo tendremos que ir comprando y ir haciendo nuestra ciudad me imagino nuestro San Francisco ideal. De parque también y alguna otra estatua y eso es. Pues eso es lo que tiene este San Francisco que igual le daremos un vistacillo cuando se pueda y bueno si habéis visto el vídeo de mi antiludoteca que subimos hace poquito entenderéis lo difícil que es ir al día con el tema de los juegos y el trabajo que tenemos que hacer muchas veces para enseñaros novedades. No voy a llorar más. Vale, vamos a ver el Seasons que le tengo muchas ganas. Vamos a ir con ese de Games que nos han todo esto aquí es material que nos han enviado menos el Ford que me lo he cogido yo material que nos han enviado las editoriales. Vamos a ver este Seasons a ver qué tal está cómo está hecho. Este juego que si habéis visto el canal de la mesa de Damm es uno de los favoritos de Damm yo lo conocí por él y es un juego muy convero un juego de combos y a mí los juegos de combos me encantan es una cosa que me parece súper divertida son muy fan de juegos como el ese tan bueno y como el otro que también es muy bueno por los combos Geniales Geniales es que ya no me sale nada el Falta Sirian por ejemplo por el tema de los combos y ese tipo de juegos bueno, Manual Manual es tenso en su día este juego estaba en castellano no duró mucho luego se podría conseguir en inglés luego tampoco y ahora pues bueno lo volvemos a traer en castellano el material que tenemos aquí el manual es la edición actualizada de la que hubo en su día eso significa que viene corregido el tema de ratas que pudiera haber y viene todo escrito pues con un poquito más de mimo y de cuidado ¿vale? bueno, sí bueno, como todos los manuales se escapará una rata seguro porque siempre salen pero las reglas que había están actualizadas porque en su día no que estuvieran mal pero había algún concepto que estaba explicado de manera así regular pues aquí estaba realmente un poco de cañazo los tableritos y demás que vamos a ver este es de la puntuación al final que consiga más puntos con las esencias y demás será el que gane y luego los de dos personas de cada jugador que irán pues administrando un poco todo tienen aquí unos comodines que pueden usar pero si los usan al final de la partida pues les restarán puntos por lo cual es una herramienta muy útil para intentar conseguir tus objetivos pero hay que tener cuidado porque si te pasas te estás quitando muchos puntos y las diferentes esencias que vamos a conseguir que vienen marcadas con estos tokens de cartón y el tablero de estaciones en el que los dados se van a ir moviendo y yo esto lo juego hace cuatro años pero más o menos o tres más o menos pues según esté el dado pues te cuesta más o menos comprar diferentes esencias tienes que ir comprando esencias ir acumulándolas por aquí con los cubitos de colores y luego pues intentar pues pagar tus cartas de la manera que te salga más optimizado y mejor la cuna muy bonita yo no recordaba que el juego tuviera cuna la verdad imagino que sí pero aquí lo podemos tener todo súper organizado y los jugos de los jugadores para que marquen sus puntos en los tableros y pues marquen el resto de cosas quizás un poquito grandes los cubos pero bueno no nos vamos a quejar de las cosas grandes debajo de la cuna me parece bastante resistente ¿no? sí ha aguantado que la toque o sea que sí porque casi la rompo bueno son de dados este juego tenía un montón de dados que son distintos y son muy importantes para lo que son en las partidas porque son los dados como veis como veis dados también enormes que te van a poder aportar las diferentes esencias y de como en los dados como en el cerdo se coge todo o sea es un poco el plan de puedes aprovechar lo de los puntos significa una cosa los números significa otra los dibujos otra si tiene un círculo alrededor significa otra cosa o sea que tiene mucha iconografía alrededor la pluma es otra cosa la estrella esto que era conseguir cartas tendrás que coger los dados y es verdad que tiene muchísima simbología pero no es tampoco tan difícil porque al final lo que tiene la misma simbología repartirán los dados y con una proporción distinta por ejemplo los dados rojos son los dados de llama los verdes son los de flor pero aquí por ejemplo hay más posibilidad de conseguir plumas que en estos dados ahí está un poquito el tema cada dado te aporta un poquito más de algo y te aporta un poquito menos de otra cosa y al final pues según las estaciones y los dados que vayas cogiendo pues te podrás mejorar una cosa u otra y luego pues como veis pues tiene esto genial para tenerlo guardado ¿vale? en este aspecto muy bien aquí venden todo el cartón y demás voy a enseñaros las cartas y seguimos las cartas el arte de este juego me gustó también mucho es el típico arte pelín recargado que se llamaba en los 90 que a mí me sigue encantando ahora se hacen cosas un poco más minimalistas pero a mí este arte me gusta mucho ¿vale? con las florituras las cositas y demás con Magic ¿no? sí todos muchos juegos beben de Magic este está mejor hecho porque tiene los iconos a la izquierda pero eso muy bien maquetado con dibujos muy bonitos y aquí veis que tiene pues los requisitos y demás y lo que te da por ejemplo tiene nueve cristales que es un poco lo que hay que hacer conseguir los cristales y pues muchas cartas tienen efectos especiales que te dan pues opciones y demás y algo de iconografía que si bien no es muy difícil sí que es verdad que requiere pues apoyarte un poquito las cuatro iconos y demás y la primera partida puede ser un poco más farragosa pero no lo definiría como un juego difícil yo creo que es un juego bastante accesible pero sí que le tienes que dar unas horitas de lectura al manual y una partida de croma uno de esos juegos que en la segunda ronda a lo mejor ya lo entiendes todo como en otros juegos ahí está el segundo mazo no tiene muchas cartas así que yo os lo digo que ya me pueden ir sacando la expansión creo que yo lo probé con más cartas puede quedar cuando me lo enseño tuviera más cartas o la copia que vimos o a lo mejor no y estoy equivocado porque es verdad que son tres o cuatro años mira guanteletel infinito antes de que salieran las películas porque el juego tiene ya bastante tiempo pero ya veis el arte tan chulo y bueno y eso y los combos los colores de las cartas también son importantes como lo estáis imaginando las amarillas funcionan de una manera las monadas de otra pero bueno aún así aparte de los colores tienen otras cosas que te dicen un poco lo que te dicen pues eso sería este Seasons lo voy a dejar por aquí esto aquí me va a dar una paz mental colocar este juego pero va a ser maravilloso lo voy a colocar lo voy a abrir lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir para mirarlo paz mental mira mi obra exacto y más de ese de games que se caracteriza además yo conozco a César que se encarga normalmente de ver los juegos y decidir que es el batalliquero con la ayuda siempre y le encantan un poco este tipo de juegos y lo vais a ver porque sin haberlo abierto yo he visto aquí cosas que me han llamado mucho la atención este Crash Oztopus tentáculos y tesoros ¿verdad? tiene una pinta de ser un juego bastante curioso y es que le va mucho a César porque trajo también castillos y catapultas que aquí le dimos la partida tan divertida con Chemi y aquí pues bueno pues vemos el el que original ¿no? el tablero exacto las reglas que te lo cuentan así de esta manera tan original que parece casi casi como un cuaderno un calendario un calendario sí me da un poco de toque y de reconocer ay los top bueno pues tiene más reglas de lo que parece ojalá porque esto tiene ya vamos por la página 15 y esto es todo en castellano pero aquí veis que tiene mucha más tela de lo que parecía y vamos a ver ahora que tiene por aquí uy que guay tiene cositas tiene cositas no es un juego de hago flick y ya está tenemos unas banderitas la producción también bastante interesante las banderitas que hemos visto las reglas que es como para mover a los barcos un poco así cada jugador tendrá las suyas no se comen por cierto las cosas que vamos a ver y os veo venir sí porque parece lo típico que va en los pinchitos de tortilla mira que bonito y este dado con los colores y justo salió negro con el color negro y color rosa dado de sí dado de no pues no de 50% pero bueno está ahí tan guay tenemos aquí un barquito muy bonito ya ensamblado para que no la liemos este barquito pirata kraken tan chulo los barcos seguro de los jugadores que vienen con sus cuatro colores aquí lo vemos más materiales este juego tiene unos materiales que si tú comes pueden hacer estos juegos con tanta cosa y a un precio tan ajustado pues esto con las pegatinas de los compañeros también tienen que ser sí 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 si tienen no ves que no entrarían los nipples pero si tienen algo diseñado pues serían muy buenos mira aquí hombrecitos socorro sacadme de aquí tiene un montón de piezas lo que sale muchas veces caro a la hora de fabricar juegos son las piezas diferentes y este juego no tiene más que piezas diferentes y este cordón que sirve un poco también como para hacer de boya imagino que marcar el terreno de juego esta pieza de aquí que yo pensé que iba a ser blandita pero no creías que era un saltador de esos que era para hacer algo así pero era para rebotar ahí alguna pieza esto igual es para porque mira todas tienen bueno esto es un ancla con agujerito esta tiene agujerito ¿se pondrán en la cuerda? I don't know lo veremos lo veremos pero no tiene pinta además la cuerda está cerrada ah pues entonces no pero bueno si que puede ser que aquí pongas algún pivote aquí podrás poner la bandera si llegas al primero ah mira si muy viva y esto pues esto pues igual de ¿qué iba a decir de piedra? de madera y los tentáculos del pulpo que esto para el rol se ataca pulpo rosa me encanta ¿verdad? sí es súper guay es súper guay pinchulu bueno pues ya veis materiales súper curiosos diferentes todo en madera con un arte muy bonito la verdad el estilo que tiene tiene una estética muy chula y pues nada pues me lo miraré también os iba a decir antes de abrirlo que lo iba a mirar pronto pero viendo el manual que tiene mucho más tela de lo que yo pensaba puede que tarde un poquito más ¿vale? como una o dos vidas pero pues estaré intentaré verlo pronto y si alguien se lo conoce y está cerca de Madrid y si quiere venir a jugar con nosotros pues oye mira yo encantado que lo deje en comentarios efectivamente si alguno o alguna estéis por allí habéis jugado lo sabéis si queréis venir es echar una mano y echar una partida con nosotros encantadísimo de que nos habéis sentido de veros oferta extensible a prácticamente cualquier juego prácticamente de esos que habéis visto en los juegos sin jugar si venís y hay dos o tres que no conocéis esos da más puntos que conocéis que yo no esos da más puntos para venir yo voy y te enseño a este, a este y a este vale vamos a dejar por aquí esto vamos a pasar ahora a las cenizas esto es un libro juego está sanando muchísimo en las redes este es el típico y digo típico porque es verdad que cada vez se hace más libro que se puede conseguir sobre todo en Amazon porque Amazon tiene una opción para los creadores que te imprimen ellos las unidades no necesitas hacer mil copias sino simplemente si vendes 30 o vendes 5 Amazon te los imprime y esto es una especie de aventura que simula ser una partida de rol con mucha, mucha historia en el que vamos a ir viviendo pues estas aventuras con un montón de reglas y un montón de cosas en principio vamos a tener que escribir pero no se rompe nada por lo cual a lápiz y luego borrando podríamos volver a jugar como veis empezamos ya con mucho texto en el que nos vamos ambientando esto el único fallo que yo, bueno fallo la única cosa curiosa es que no viene el nombre del creador así que me voy a venir al móvil que para eso están las nuevas tecnologías ¿por detrás tampoco? y no, por detrás tampoco ni en un lateral ni por aquí y os voy a decir quién nos lo ha enviado ¿vale? que sí que lo tengo por aquí el chico que nos lo mandó le tienes que poner tu nombre amigo Pablo Aguilera que lo sepas amigo Pablo Aguilera tienes que poner tu nombre en el libro Pablo Aguilera porque no esto cuando la gente lo enseñe no va a estar diciendo todo el rato esto es un libro de Pablo Aguilera ¿vale? es lo que le falta pues bueno pues muchas gracias Pablo por enviárnoslo hay una edición en tapa blanda y esta en tapa dura evidentemente la tapa dura es más cara pero por lo visto esto tiene alguna quest y alguna cosita más especial por lo cual es un libro aparte de la tapa dura un pelín más completo y bueno y aquí te explica todo el tema de las reglas te explica que va a haber unas tarjetas que podemos coger a la hora de jugar y aquí ya se juega ¿vale? aquí ya en este primer escenario tienes que tomar unas decisiones de por dónde vas tendrás que elegir con qué elementos interactúas y según con qué interactúas pues tendrás que mirar en su sitio qué es lo que ocurre ¿vale? en el pasaje y como veis pues de esa manera vamos a ir resolviendo no os lo voy a enseñar mucho para no hacer mucho spoiler pero pues bueno eso sería como las reglas de inicio y el prólogo y aquí tenemos ya el acto 1 en el que vamos a empezar a descubrir el mundo como veis muy videojuego al principio solo conocemos esta extensión de la isla de Obor y luego pues iremos desbloqueando más y nada pues muchos escenarios son de este estilo tenemos que elegir qué habilidades tenemos o ver si nos van haciendo daño y demás y bueno y aquí pues iremos resolviendo enismas y la cosa se complicará hasta puntos como este por ejemplo de esta página ¿vale? luego ¿necesitas dados? sí en principio creo que sí pero estos libros suelen tener la mecánica de que solo venir dados aquí dibujados de manera random por lo cual si dices lanzo un dado puedes hacer así y decir pues he sacado un 1 un 1 un 0 un 6 ¿vale? o sea que aún sin dados podéis jugar con el mismo libro haciendo así y decidiendo parar en una página y sacar otro 1 usad dados mejor ¿vale? el consejo que os doy sí porque si no vuestros dedos solo van a sacar unos y eso es como veis bastante material 240 páginas al final del libro vienen un grimorio de runas un resumen de las reglas vienen pues un montón de cosas explicadas que que nos van a ayudar un poco pues a a ir leyendo el libro que se va auto explicando y auto jugando según vayamos pasando las páginas por lo cual todo perfecto me gusta la idea ese será mi libro del verano no sé que os vais a llevar vosotros pero yo sé espero que se lleve eso Ford de Tutomators esto llegó a tiendas hace ya un tiempo era un juego en el que antes de anunciarse que lo publicara Tutomators yo ya tenía el ojo echado mi amigo Ángel le apaga tu tele apaga tu radio estuvo comentando que le había encantado es de los creadores del root si además habéis visto que la estética es lo mismo y esto originalmente en inglés era difícil de conseguir y te soplaba perdóname la expresión vallecana unos 45 pavos era caro para una caja tan pequeña aquí Tutomators ha conseguido traerlo más barato creo que está por 30 aproximadamente y eso como lo compré hace dos semanas pero ya ni me acuerdo de lo que me valió para que veáis pero eso ya cuando lo vi aquí dije ah pues mira teniendo en cuenta que es más baratillo de lo que valió originalmente y que le tenía ganas y que me han dicho que está muy bien porque yo me fío mucho de lo que diga Ángel pues me lo llevo un juego de 2 a 4 jugadores en el que eres un niño vale a lo mejor también era por querer volver a ser un niño pero bueno es un juego que tiene mecánicas de deck building que ya sabéis que nos encanta basado en este universo de Ruth que es tan bonito que van a sacar este juego de Roll de Roll de Ruth de Roll de Roll y aquí tenemos el manual en el que nos va a contar pues como debemos enfrentarnos a nuestras aventuras con nuestros niños a mí ya sabéis lo he comentado más de una vez no soy especial fan de Ruth por la regla esa de que uno te puede ganar puedes ir ganando y alguien puede llevarse la partida porque combine dos cartas que es algo que no me mola mucho en los juegos pero la estética me parece genial y desde luego hay cosas que me encantan y pues bueno a este le quería dar la oportunidad y aquí vemos este tablero y lo de los personajes que son súper chulos que vienen así con algo por aquí de historia y vienen de esta manera con un hueco para colocar las fichas o sea me parece que están súper bien ¿vale? aquí tenemos a los cuatro personajes de calidades están muy bien también como veis aquí tenemos estas hojas de ayuda enormes de Ford pues para ser niños pero niños que no ven exacto niños ciegos por si los niños miopes o con vista cansada ya con presbicia para niños con presbicia en fin alguno lleva gafas también si es que al final pues eso es bastante guay no bueno está bien que me pongan ayuda grande ayuda grande por eso digo para niños a partir de 40 años que ya no se empieza a fallar la... es para nosotros y aquí vemos las fichitas que vienen en madera hidratiadas a color estos son trozos de pizza como no... es lo que voy a decir digo parecen pizzas así y juguetes y aquí pues tenemos las cajas de los toys de los juguetes muy bien y luego pues algunas piezas especiales quedan saliendo como este monopatín y demás aquí han hecho este trabajo tan guay de tematizar las piezas y ponerle todo esto a los personajes y esto es genial para que no se tome la hojita además esto también ya hablábamos antes de componentes de lo que sale caro en los juegos y lo que no todo esto por ejemplo que tienen que hacer la plancha dos veces y pegarla pues también suele ser caro pero es verdad que cada vez se hace más eso hace que este juego valga 30 en vez de valer 20 o 25 tiene una cuna para que nos dejemos aquí todo a ver la cuna vamos a entrar con fundas vale y aquí vemos las cartitas con este arte que tiene que buenas son ¿verdad? regla inventada me encanta sí, sí fiesta de pijama yuhu entonces era lo del balón es mío me lo llevo ¿cómo es esto? ¿cuál? ¿cuál era? no, no digo las reglas inventadas lo típico de no, como el balón es mío pues tenías tú que poner las reglas será será una manera de cambiar tú las reglas del juego en un momento verdad jugador inicial en esa piedra de la suerte y aquí vemos eso de esto de aquí y él escultura de macarrones una escultura de macarrones por si es el día de la madre ahí está y pues el resto de las cartas de Ford que componen este mazo tiene un nombre fácil o eso nos han contado vamos a ver si somos niños estafados o no ay ¿no os ha pasado que siempre que hacéis los unboxings os habéis cortado las uñas? porque a mí me pasa a todos todos los unboxings me las corté ayer no fallas es que madre mía el higiene personal y los youtubers no deberían llevarse de la mano ¿verdad? no ahí ahora a Rosalía se deben de dar muy bien los unboxings sí de hecho debemos invitar a Rosalía a hacer unboxing va a estar muy guay ¿verdad? bueno aquí tenemos el reverso son todas las cartas iguales y aquí pues vemos las diferentes cartas de elementos con este arte tan monérrimo como veis tiene mogollón de iconografía pero bueno no creo yo que sea especialmente difícil una vez que la has jugado un par de veces está todo hecho ya veis que son cartas como de varios colores con los dibujitos muy muy comiquero estos son pues esto es este este me lo intentaré mirar también prontito a lo mejor lo llevo en verano para ver si lo puedo probar y así ya vengo de las vacas con el trabajo hecho y y lo podemos probar pronto en el canal que le teníamos ganas este Ford lo voy a dejar por aquí y me voy a ir con los juegos de nuestros amigos de TCG Factory que nos han enviado el segundo volumen de matcher que ya sabéis que es uno de mis juegos favoritos el Distant Sons que ha salido hace muy poquito y nos han enviado también las cartas promo de las matches por lo cual muchas gracias amigos de TCG y os voy a enseñar primero el matcher y os voy a enseñar las cartas promo que son cartas que vienen en el mismo juego vale son exactamente iguales pero en foil en brilli brilli vale aquí las vemos es como las cartas especiales de los Pokémon me acuerdo cuando salían ahí que tenían purpurina y decía guau super guau locurón esto pues bueno te dice que realmente tienes que meterla a foil y quitarla original vale que no se juega con todas y estas cartas además hay dos copias de cada por lo cual si conseguís dos paquetes foil podéis tener todas las cartas especiales en foil si no tendréis una foil ni una normal esto pues mola también si vais a torneos que se estará jugando mucho a las matches están haciendo torneos suelen repartir esto y suelen regalarla prácticamente nuestros amigos de Tres Mipel de Tres Cantos aquí en Madrid que hacen bastantes torneos pues en el próximo o en el último que hicieron solo o no el último que fue en julio solo por asistir ganabas cartas foil bueno aquí tenemos esta temporada 2 aunque no es la segunda caja grande que sale sino la tercera porque salió la de Cobran Foch esto ya es la temporada 2 y ya sabéis que este juego es un juego de batallas uno contra uno o incluso dos contra dos o uno contra dos también se podría vale pero bueno básicamente funciona genial uno contra uno de personajes mágicos maravillosos míticos personajes imposibles en Battle of the Trail Sun Gukong es el personaje en el que está basado Goku efectivamente Sun Gukong es el personaje en el que está basado Goku y el resto de personajes pues tenemos a Yerenga que es esta guerrera tribal tenemos a Aquiles de la peli de los 300 y tenemos a Bloody Mary que viene un poco de las historias americanas de monstruos es un poco uno de sus monstruos clásicos vale uno de sus enemigos clásicos aquí tenemos las reglas normalmente todas las a match todas las cajas te incluyen alguna regla alguna cosita especial luego veremos que incluye como adición a las reglas este segundo volumen pero en principio no cambiará tanto porque lo grande o lo genial de este juego es que funciona a las mil maravillas es un juego que está en el que jugando una partida no te suelen salir dudas está tan bien hecho que es muy difícil dudar acerca de una regla del juego aquí tenemos los diales que hay que montar aquí te cuento un poquito como se hace de los diferentes personajes luego los montaremos y aquí tenemos los tableros y aquí tenemos normalmente siempre vienen eso a dos caras tenemos esta de aquí y tenemos esta de aquí y mira lo que os cuento es que siempre iré en las especiales esto por ejemplo que no sale en anteriores ediciones de un matchet tiene pinta de que si mueves por este terreno debes tener más uno más uno al daño porque tiene pinta de que esto es terreno elevado y atacar hacia acá o moverte hacia acá debe dar más uno al daño seguramente atacar desde terreno elevado o sea que esto podrían ser eso las reglas de terreno elevado me lo estoy inventando pero creo que me lo estoy inventando bien bueno veremos tiene pinta tiene pinta y aquí tenemos pues la cajita que ya sabéis que viene con esta cuna viene con las miniaturas que le vienen con una capa de 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 no lo que se llama pero bueno vienen como prepintadas vale ahí tenemos a Bloody Mary que está como saliendo del espejo ahí tenemos a Songwukon aquí tenemos a a Yenenga y aquí tenemos a Aquiles y les voy a dar la vueltecita para que lo veamos por otro lado uy esto sí se mira estaba suelta pero no despegaba o sea ya está igual ahí los tenéis y ya sabéis que algunos personajes aparte de uy sale por los dos lados sí las minis están genial a mí me gustan bastante sí exacto tiene cara por ambos sitios luego aparte algunos personajes también tienen ayudantes en este juego en el caso de Yenenga ella tiene dos arqueras o arqueros que lo que tienen es que tienen como dos puntos de vida empiezan así y cuando las hieres se quedan así y luego desaparecen luego tenemos a Aquiles que tiene a un compañero Patroclo seguramente sea Patroclo sí exacto es Patroclo toma ya sí sí mini punto para Lucía muy bien y tenemos al 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 a su con que viene con Jancha con Grilin lo que tiene es una especie como de creo creo no me lo he leído muy bien pero según por lo que pone en la parte de atrás imagino lo que puede hacer es cambiarte puedes cambiarte por ellos alguna cosa así de estas pizarrillas de que realmente es como tus personalidades y estas en todas partes bueno aquí está la caja no tiene nada más debajo no lo voy a enseñar esto lo voy a dejar por aquí ¿y Bloody Mary no lleva? Bloody Mary no lleva no todos los personajes llevan ya veis un poco que son suelen ser distintos por ejemplo Aquiles va con un compañero y creo que los dos son bastante potentes esta tiene personajes que tienen dos puntos de vida él tiene como estas versiones creo de sí mismo y Bloody Mary no lleva normalmente los personajes que no llevan suelen tener más vida o ser más más difíciles de matar o tener más más posibilidad de curación vamos a ver si queréis a Bloody Mary y os vamos a enseñar aquí está bueno Bloody Mary es un personaje del primero que ataca cuerpo a cuerpo ¿vale? que aquí viene su cartita viene con 16 puntos de vida que no está mal y mueve 3 o sea de sus habilidades lo importante es que mueve mucho y al comienzo de tu turno si tienes 3 cartas en la mano obtienes una acción por lo cual puede ser muy potente porque te puede dar muchas posibilidades de acción pero tienes que tener 3 cartas en la mano ¿vale? este es Bloody Mary y aquí podemos ver un poco sus cartas ya sabéis que todas vienen con un reverso en este caso este reverso oscuro de su cara muy a lo japo y aquí pues las diferentes cartas que tienen este arte tan bonito en rojos y grises y mira por ejemplo después del combate robo una carta finta de inmediato cancela todos los efectos del oponente como veis hay efectos que se mantienen que son muy parecidos sobre todo estas cartas son las que son más distintas en este caso dice mueve a Bloody Mary un máximo de una casilla robo una carta obtienes una acción pues esta está muy bien porque te permite moverte robar una carta y luego hacer encima una acción por lo cual puedes llegar y meterle a alguien pegarle un golpe cuando a lo mejor parece que no tienes opciones y aquí tiene pues mira esta tiene cartas partidas como esa que dice Raki en sangriento después del combate bisangriento o sea una vez que acaba el combate haces un bisangriento que es durante el combate si tu oponente ha jugado una carta contra Raki en sangriento el valor de este ataque pasa a ser el valor impreso en esta carta pues reglas especiales ¿vale? aquí las tenemos vamos a ver a la Yenenga a ver si consigo abrir mientras puedes enseñar el reverso de las cartas de Songwukong y de Aquiles que ya ves que van un poco pues tematizadas en lo suyo ah tiene clones si me imaginaba que era algo así por lo que ponía en la parte de atrás de vuelve loco a tus rivales que no sepan dónde estás o quién eres y demás Yenenga os voy a leer la carta Yenenga dice primero mueve 2 tiene ataque a distancia ¿vale? y dice siempre que Yenenga fuera a recibir daño en su lugar puedes repartir cualquier cantidad de daño entre uno o más arqueros en su misma zona no puedes asignar más puntos de daño a un arquero que los puntos de vida que le quedan así que puede sacrificar a sus arqueros para que reciban el daño y seguramente pues lo que tenga ella será la posibilidad de invocar a más arqueros y aquí vemos sus cartas ¿vale? aquí vemos estas carticas de Yenenga aquí a ver formación defensiva de inmediato si tu oponente puede dejarte una carta si no lo hace devuelve un arquero derrotado a una casilla en la misma zona que Yenenga pues aquí veis que va un poco de eso de aprovecharte de los arqueros para evitar el daño y devolverlo a sacar mira maestra de la caza obtienes dos acciones que bueno y aquí a bocajarro después del combate si el luchador enemigo está yacente a Yenenga haz dos puntos de daño ese luchador o sea que que reparte bien Yenenga ¿no? sí, sí te Yenenga la boca de tortas y esto pues igual vuelve a tener dos filas que es otra de las cosas nuevas de esta segunda temporada después del combate descarga o sea haces un ataque de tres y luego un ataque de tres me gusta me gusta cómo suena esto para que no puedas tener nunca nada claro sobre qué va a ocurrir toma Aquiles gracias pues Aquiles Aquiles tiene a Patroclo ambos dos son de combate cuerpo a cuerpo Aquiles tiene 18 puntos de vida Patroclo tiene 6 y sus habilidades son cuando Patroclo se ha derrotado descarta dos cartas al azar mientras Patroclo Patroclo el Patroclo que lo despatroclo igual despatroclo la dos será mientras Patroclo esté derrotado suma dos al valor de todos los ataques de Aquiles si Aquiles gana el combate robo una carta bueno pues eso el Patry aquí el Patry pues aquí las vemos las cartas tiene defensa de 4 ojo y después del combate el talón de Aquiles después del combate si has perdido el combate tu oponente obtiene una acción defiendes mucho pero ojo que si pierdes lo hacen polvo y aquí mirad dos puntos de daño al luchador enemigo en la misma zona que Aquiles directamente sin tener que meterte en un combate punto de daño aquí vemos esta nueva regla de los ataques partidos que hace como dos o tres a la vez y bueno pues aquí los podemos ver el día de tu perdición durante el combate puedes hacer dos puntos de daño a Patroclo si lo haces el valor de esta carta pasa a ser 5 pues puedes meter cartas muy tordas a cambio de Patroclo y esto es esto es del meme ¿no? de los compañero de armas después del combate si Patroclo no has sido derrotado obtienes una acción pues bueno aquí podemos ver todas sus cartas y vamos a pasar al último personaje ya veis bastante interesante yo este no lo usaré porque no sabré pronunciarlo pero tenemos aquí a Sun Wukong que tiene ataque cuerpo a cuerpo de 17 y luego los clones que atacan cuerpo a cuerpo dice al principio al comienzo de tu turno puedes elegir que es un Wukong recibe un punto de daño para invocar un clon en una casilla desocupada adyacente a Sun Wukong comienzan las partidas sin clones en el tablero empiezas y los clones los vas invocando y luego pues harás cosas con ellos para hacer dañito golpes infinitos durante el combate por cada otro luchador aliado adyacente al luchador enemigo aumenta en uno el valor de esta carta después del combate obtienes una acción te meto una que si estoy con clones te hago más daño y luego tengo una acción adicional te voy a dar la del culpo forma de Fénix un Wukong recupera un punto de vida por cada clon sobre el tablero madre mía mierda forma de tortuga durante el combate tu oponente puede potenciar su ataque bueno pues no está muy en sí pero bueno tiene defensa 5 que el oponente potencia el ataque tiene la ventaja de que le haces gastar cartas por lo cual y ojo un ataque de 7 ojo al dato los efectos de esta carta no se pueden cancelar uff durante el combate si tu oponente ha jugado una carta puede potenciar esa carta puede defenderse con más pero le vas a meter tortas como pares y lo mismo le vas agotando le vas agotando a la mano que es muy interesante en estos juegos porque recordad que quedarse sin cartas te deja bastante fuera de la partida me ha gustado el hombre mono el Sun Gukong vale pues voy a dejar esto por aquí y os voy a enseñar el último lanzamiento que ahora TCG va a sacar una línea de juego chiquitito fijaos con qué cariño la parto que alguien os quiera tanto como yo apartando a mis miniaturas solo deseo eso salen unos cuantos juegos de este tamaño algunos de hielo que es una empresa que hace juegos muy chulos y tenemos este Distance Suns que me llamó bastante la atención aparte es un juego cortito 25 minutos de 2 a 4 jugadores y ahí está un poquito también la gracia del arte me mola mucho también muy comiquera se me nota un poco de qué pie cogeo y aquí lo podemos ver y aquí tenemos estas reglas de este sol distante estos soles distantes y aquí pues tenemos esta aventura espacial en el que tenemos un juego de Ronald Wright y una cosa importante además mirad reglas bien reglas guay me gusta me gusta los lápices que también te vienen miren estas hojitas que chulas son estos cartones ya sabéis si habéis visto parte del vídeo lo que cuesta hacer este material que es un poco más específico y aquí tenemos estos patrones que se van a recortar patróglos estos patróglos y bueno aquí quizás no haya rol pero si habla write ¿vale? porque los Ronald Wright no siempre hay dados y aquí tenemos los diferentes piezas y elementos tiene muchas cosas muy raras este juego ¿vale? en el buen sentido aquí lo tenemos y aquí los otro folios una cosa muy importante de los Ronald Wright es que a mí me gustan mucho pero creo que un juego de dibujar debe estar alrededor de los 30 minutos que no no mola mucho estar dibujando dos horas o sea es aburrido es muy divertido estar dibujando 20 minutos pero cuando estás haciendo lo mismo una hora acabas un poco hasta el gordillo así que sí que es verdad que yo me gustan mucho pero siempre digo que los buenos Ronald Wright deberían estar un poquito más reducidos en tiempo y así que los que están en este margen 25 minutos me parecen perfectos y este es este Distance Sands estos son todos los juegos que nos acaban de llegar hasta luego y nada lo jugaremos lo más pronto que podamos aquí en la mandorra pacheco voy a ver si este me lo puedo ya como me lo sé casi de memoria le voy a dar una vuelta y jugaremos prontito alguna de estas cosas seguramente este muchas gracias chicos chicas gracias Lucía y hasta el siguiente vídeo adiós chau